Saludos queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Aquí les vamos a decir Cómo se tiene que hacer el proceso Para firmar y dar nuestro Apoyo a Eduardo Verástegui Como candidato independiente A la presidencia de México Recordemos primeramente Que en este momento no es Candidato independiente, únicamente es Aspirante a la Candidatura independiente ¿Y esto por qué? Porque hay otras Personas que también son aspirantes A candidatos, hay como alrededor de 10 personas que Se anotaron en el registro electoral Y que tienen todo el derecho También de ser candidatos independientes Aquí lo que va a implicar Son las firmas Para el apoyo, ojo El apoyo no es lo mismo Que votar Es completamente distinto Ahorita solamente estamos dando un apoyo Para que nuestro hermano Eduardo Pueda ser el candidato independiente Para eso Se necesitan Un millón de firmas De preferencia Muchas más Evidentemente Pues por los otros candidatos Es como una competencia Los otros aspirantes Perdón Es una competencia Ver quién es más influyente Para que pueda tener Obviamente Una proyección En su candidatura Si no pues de nada Serviría No podríamos O sea Si yo me pusiera Como candidato Como aspirante A la candidatura Pues de nada me serviría Solamente soy una persona Que es conocida aquí En su casa A lo mejor en su comunidad En la iglesia Y con ustedes Pero para el resto De la república Eso no funciona Tiene que ser Alguien Que sea una figura pública Y en este caso Eduardo Verástegui Nuestro hermano Cumple con Todos estos requisitos Ajá Entonces Esta es la manera En la que nosotros Tenemos que apoyar Recuerden que es apoyo No es un voto todavía ¿Y cómo se tiene que hacer? Es muy fácil Y solo se necesitan Dos requisitos Número uno Tener tu celular Y tener la aplicación Descargada del INE Del Instituto Nacional Electoral Fácil Sencillo Una vez que lo descarguen Deben de tener una cuenta De correo electrónico La que sea de su confianza ¿Sí? Entonces serían tres pasos Perdón Número uno En su celular Descargar la aplicación del INE En segundo lugar Un correo electrónico De confianza Y en tercer lugar Su credencial para votar O sea Su identificación oficial Que sería El INE Evidentemente Si no tienen el INE Es algo que no se va a poder hacer Primero Tengan en cuenta Que deben de tener Estos tres puntos A considerar Una vez Que tenemos todo eso Es muy sencillo El proceso es Tardado Pero es muy fácil Y aquí va a depender mucho La confianza Que ustedes tengan En esta aplicación Y firma electrónica Porque sabemos Que en eso Ha habido muchos Fraudes Malos entendidos Y muchas cosas Que no son Bien avaladas Sin embargo En este caso Es un trámite sencillo Es un apoyo fácil No está en juego Nada Así que pueden tener La seguridad Y la certeza De que va a ser Algo Bien aprovechado Entonces Con toda la confianza Les digo esto Porque hay que introducir Todos nuestros datos personales En nuestra identificación Nos van a pedir Con nuestro celular Que le tomemos foto Por delante Y por detrás Estamos dando Nuestra información A la institución Que nos dio esa credencial Para pronto Simplemente quieren verificar Que realmente Seamos nosotros Los que vamos a dar El apoyo Y no bots O vaya No robots O inteligencia artificial Que no exista Sino que somos Personas reales Físicas Para eso En nuestra aplicación Del INE Nos van a aparecer Dos opciones La de apoyar Y la de hacer otra cosa Ustedes tienen que poner En la primera Mi apoyo En la palabra Bueno En esa parte De mi apoyo Ahí seleccionan Y les van a pedir Sus datos Su correo electrónico Primero Porque en el correo electrónico Viene un código De verificación O sea Ustedes van a poner Su correo En esta parte De la aplicación Que les pide Y les va a decir Enviar Para que a su correo electrónico Les llegue un código Este código Es importante Que les llegue Puede tardar unos minutos Tal vez hasta una hora Ese código Es el que vamos a poner Después En la parte de abajo De donde está el correo Para que Para poder hacer Todo el trámite Ya de ahí Está muy sencillo Lo único que tienen que poner Es que ustedes Autorizan El uso de sus datos Tienen que seleccionar Al aspirante Les digo Son como 10 Como 10 aspirantes Seleccionan Eduardo Verástegui Córdoba Ajá Bueno José Eduardo Verástegui Córdoba Y Una vez Realizado eso Le dan en terminar Y eso todavía No asegura Que ya está su apoyo Se va a tardar Entre 24 A 48 horas Que el INE Revise Que todo esté en orden Para que les manden A su correo Nuevamente Un mensaje De que ya De que ya aprobaron Su solicitud De apoyo Y entonces Su firma Ya está hecha Les digo Es un proceso Tardado Les va a llevar Alrededor de Unos 20 25 minutos Depende también Mucho de la firma Digo de la firma Del código El código que les envían A su correo Primero Pero está muy fácil Solo necesitan Esos tres pasos Su celular Descargar la aplicación Y su correo electrónico Y su INE Eso es todo Y obviamente Pues que la cámara De su celular Funcione Si no No se va a poder hacer Está sencillo Querida familia Yo considero Que debemos de apoyar No les estoy diciendo Que voten Por alguien en específico Simplemente Que en este video En este canal Apoyamos Eduardo Verastigui Y yo considero Que si debemos De tener una opción Diferente En la candidatura Ya de ahí Vendrá la campaña Política Vendrán las agendas Políticas De cada uno Incluso de nuestro hermano Eduardo Si es que logra La candidatura Independiente Y entonces Si tendremos Las opciones El panorama Tendremos los recursos Para saber Por qué nos conviene Votar Yo No les Puedo decir A quién Si A quién No Ustedes sabrán Simplemente Hay que informarnos Cuál es la agenda Política De cada uno De los candidatos Y pues De qué se va a tratar Su trabajo Obviamente Muchos ya sabemos Por dónde vienen Por sus carreras políticas Sin embargo No está de más Ver los debates Darles Seguimiento A los candidatos Pero en este Preciso momento Únicamente Es el apoyo Para que José Eduardo Verástegui Córdoba Consiga La candidatura Que pase de aspirante A candidato Entonces Es muy sencillo Querida familia Nada más Les Los convoco a eso A que apoyemos Únicamente apoyar Después Cada quien sabrá Lo que hace Personalmente Y que el proceso Pues es un poquito Tardado Pero Vale la pena Hacerlo Así que Familia Para los que Tenían esas dudas Espero que este Video pues Les pueda apoyar Espero que el video Les sirva Que Ya no sé Ya no nos confundamos Más Porque sí Sí es complicado El hecho de que Se ha tardado A nosotros nos gustan Que las cosas Sean Rápidas Así Más vale Hacerlo Con calma Poner todos Nuestros datos Bien Y entonces Todo se puede lograr Así que Fuerza México Saludos y bendiciones A cada uno De ustedes Saludos y bendiciones